Un blanqueamiento interno es un procedimiento, un tratamiento estético que se hace en dientes endodonciados, que han sido previamente endodonciados. Es un motivo altamente estético, normalmente ocurre en dientes anteriores, son los típicos dientes que se quedan oscuros, se quedan negros, se pueden quedar con varias tonalidades, desde grises a marrones, e incluso hemos llegado a ver dientes prácticamente negros. Hay diferentes causas por las cuales un diente puede cambiar de tonalidad, desde un traumatismo a una necrosis pulpar, a incluso tratamientos endodónticos deficientemente realizados. Muchas veces todos esos pigmentos que hay en el interior del diente consiguen entrar en la dentina y cambian la coloración del diente. Con el tratamiento del blanqueamiento interno lo que conseguimos es aclarar esos pigmentos para conseguir que el diente sea lo más parecido al diente de al lado. El procedimiento del blanqueamiento interno es un procedimiento que es relativamente rápido. Es muy importante realizar un buen diagnóstico para ver que todos los tejidos están sanos. Una vez que tenemos eso, accedemos al diente por un agujerito que hacemos por la parte interna, colocamos el peróxido y el paciente se va a casa con un cemento provisional. Ese cemento provisional está hasta la siguiente cita en la cual volvemos a cambiar ese producto hasta lograr el color adecuado para nuestro caso. Esos dos blanqueamientos muchas veces se combinan. Primeramente se realiza el blanqueamiento interno para quitar toda esa tinción interna del diente y luego posteriormente se realiza un tratamiento externo de toda la boca o incluso hay casos en los que únicamente es necesario tratar ese diente tanto por fuera como por dentro. Una de las ventajas que tiene el blanqueamiento interno es que es un tratamiento muy conservador porque no necesitamos eliminar estructura dentaria así como en otros tratamientos como por ejemplo en carillas o en coronas que se necesita eliminar gran parte en muchos casos de diente sano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!